¿Qué tal amigos? ChacalGamer les habla y esto es Dying Light. Bien amigos, aquí estamos. Estamos, ni menos dejamos el capítulo anterior. Erol nos mandó a buscar pintura para escribir algo en el techo del colegio. Así que bueno, vamos a por esa pintura. Erol, quien no esté siguiendo la serie, es el antiguo gobernador de lo que era esto antes de que cayera. De que cayera, de que viniera la invasión zombie, mejor dicho. Y bueno, se ve que sigue teniendo sus contactos fuera. Y lo van a venir a rescatar según él dice. Así que bueno, nosotros como siempre... Opa, ¿y esto? Uy, no puedo tirar molotov porque si no... Oh, no le pegues, no le pegues. Vengan, vengan que les tire un molotov, vengan. Y el otro no se quema. Me cago y me voy a quemar. Así. Vamos, ya empezamos de temprano. Con estos... Tengo que quedar contra la pared para que se caigan. Ahí está. Entonces aprovecho. Patalita. Sin cabeza. Ven tú, ven, ven, ven. Ahora te quedas vos, quedas vos. Ahí va. Muy bien. Así es más fácil. Bien, el inventario lleno. Vamos a salvarlo primero. Uh, uh, hey. Bien, bueno, a ver. Qué... Qué armas tenemos. Porque estos dejaron varias armas ahí. 117, el cuchillo. 12, 92 de daño. Hachas arrojadizas tenemos también. Qué bien. 38 contra 98. Está bien. 77. Paz. 1, 78. 2, 79 tampoco. A ver. Eh, hola. Palanca de hierro. Tiento. Un martillo. Me parece que eran mejores las armas que teníamos que... Ok. ¿Este arma? ¿Dónde cae? Aquí. Bueno, a ver. Pintura. Pintura. ¿Tenemos que subir? Ahora, vamos a subir, entonces. Ah, ah. Ese tipo de pintura. Ok. Vamos a aerosol. Tres tarros de aerosol. ¿Dura por aquí? No. A ver aquí arriba si hay algo. Ah, este es nuestro refugio. Sí. Permite las invasiones. Esto es para jugar online. Pero bueno, no tenemos tampoco mucho nivel. A ver. Por aquí. Bueno chicos, no podemos encontrar el tercer tarrito de pintura. Pero sí encontramos un vendedor. Que vamos a aprovechar a... Objetos de valor. Si vamos a vender lo de menos valor que tengamos. 8. 91. 8. 7. 2. 2. 2. Y 92. Quedamos con esto. Ahí estamos. A ver si tenía algo para comprar. Bola rápida. Añade impacto a cualquier arma cuerpo a cuerpo. Bueno, no vamos a comprar para tenerlo. Y bueno chicos, sigo buscando ese último tarro de pintura. Bien chicos. Aquí está el tercer tarro de pintura. Después de tantas vueltas. Y justo llegué a las bolsas. Cayó. Uno de suministros. No, no nos vamos a desviar de la misión. No nos vamos a desviar. Porque yo sé lo que pasa después. Nos quedamos sin tiempo. Ya tendremos... Ya caerán más cerca. Bueno, ahora seguramente tenemos que ir... Al techo. Seguramente. Ok. Eh... Ah... Estas son las letras? Sí. H... La E... Help. Ok. Ok. Tres tarros de pintura para eso. No me jodas. Aquí. Y aquí. A ver. El piso ha sido pintado. Bien. Ahora hay una última cosa. Hay un tazón en un locker. En el segundo piso. Me gustaría que traigas a mí. Desde que probablemente abieras. No hay problema en tratar de esconder el hecho. Que hay 24,7 millones de dólares dentro. Un terzo de eso es tuyo. Si te puedes traerlo de vuelta. ¿Qué le haces a Edward? ¿Qué le haces a Edward? Hay demasiadas botas de pintura ahí. No puedo dejar de perderlo. Nosotros seríamos completamente defensores. ¿Y el dinero es tuyo? La mayoría de los detalles de la bancada no es más humana. ¿Qué le haces a los detalles no es un crimen? ¿Por qué si nunca hubieras a la boleta de un botas de pintura que has pecado a la muerte? 24 millones de dólares en una taquilla tiene parece un poco raro en fin ahí vamos gente a ver a ver qué pasa por aquí eléctrico ahora sí nos deja entrar de vuelta el colegio este a ver bien estamos de vuelta aquí para qué abriste esa musiquita más vale matarlos así taquillas y ahora y cerradora no entramos por acá no 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 ¡Ah! Pero es lo mejor que puedo hacer. Gracias por lo que hiciste para nosotros, Crane. Buena suerte. Bueno, supongo que tendremos que ir por arriba. A ver cómo salimos de acá. Los amiguitos, estos parecen ser... ...normales. Bien. A ver si puedo caerte. A ver, vamos hasta arriba. ¡Ey, ey, ey! ¡No! Recuerda que le tiran con las cosas estos. ¡Opa! ¡Quita! ¡No! ¡Madre de dios con estos! Un mapa de los... ¡Pero! ¡Carajo! ¡Eso que son! Falta que me salga uno de acá adentro. A ver... ¡Tú! ¡Dame! 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 Una patada... ...la patada... Les aconsejo que la... Ni bien puedan subir de habilidad... ...y llegar a esa patadita es fundamental. ¡Ok! Y... Gente, gente. Zombies. Si. Que da tensión. Menos mal que logré matarlos porque son durísimos estos. Seguimos por aquí. Por dicho, podremos salir por aquí. Ah, escalera. Acá tenés una escalera. Bueno, logramos salir al tejado. Bien, o sea que desde afuera nos quieren aquí dentro. No nos dejaron salir. Bien. Esto... Ahora vamos a abrir cofres. Tenemos... Armas. Ahí está. Lo chacal... Ahí estamos. Bien amigos, mientras aprovecho para agradecerles como siempre a todos y todas los que acompañan... Opa, 114. Que acompañan el canal. Muchísimas gracias. Así que ya saben. Compartan. Dejen comentarios, sugerencias, críticas, lo que sea. Opa, Karim. Opa, Karim. ¿Cómo fue tu día, Ben? Sí, pensé que tuvimos una comprensión. Creo que tenemos una comprensión mejor ahora. Pero... Si quieres disparar a mí... Una vez más, tal vez. Él te dejó algunas cosas. Estaba... 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 Bien. Y este cofrecito... Rico, rico. Si lo puedo abrir, por lo menos. De una. Tenemos que replantearnos cambiar de... De arma, eh. Ahora cuando vayamos... Seguramente vamos a ir directamente... A la torre. Bueno, aquí nos está diciendo que vayamos a ver a los gemelos fantásticos. A Tolga y Fatim. Papá, pero a vos te dejó. Eh, Gil. No te fuiste en helicóptero. Lo dejaron. A ver, ¿qué les pasa? CCA o mejor. CCA significa... Amplio. Amplio. Es una batería bastante grande. Sí, fácilmente. 50 a 55 kilogramos cada. Eso es igual a... Varias grandes rocas. Él es americano. El sistema métrico le hace a él. Necesitaremos... Tres de ellos. Oh, puedes usar tu fuerza de la fuerza. Sabemos que tus primitivos... Están guiados para demostrar... Cuatro fuertes. Para demostrar el poder físico. ¿Crees que va a atraer a las mujeres? ¡Uglios y estúpidos! ¿Qué más tiene? ¿Cómo vive así? ¡Oh, no! Tienes tus instrucciones. Vá, haz tu... Interpretación de ellos. Así que... Vamos a hacer eso. Nos vemos en la torre. Entregando todas estas cositas. Bien, chicos. Ya estuvimos... Ya dormimos. Ya vendimos. Ya tenemos nuestras armas. Ya tenemos... A ver, les voy a mostrar. Tenemos este cuchillo con punta de 117. Hacha de manita 116. Cuchillo con punta 114. Y, obviamente, nuestro rifle militar. Bien, ya estamos de vuelta. Estamos aquí para recoger las tres baterías que necesitan Tolga y Fatim para su experimento. No sé qué tipo de experimento será, pero lo que sé es que aquí estamos. A ver. Les podéis subir ahí. Esto no tiene muy buena pinta. Es una terminal de ómnibus. Vamos a ir por el techo. Por las dudas. Aquí tenemos... Ardan. Lleguen, lleguen. Lleguen, lleguen. Estos primero... Primero hay que eliminar a estos. Los odios. Le pegué o no? Acá está. Ok. ¿Hay algún otro? Sí. A tu casa, bicho. Los que me faltan. Quieta. Quieto. Por las dudas. Ok. No me jodas. Tengo todos estos bicharracos acá abajo. Y necesito tres baterías. Uy, lo lleno que está esto. Bueno, a ver. Tranquilo, chacal. Tomen asiento. Que aquí va a haber una masacre. Ahí. Madre mía. Bueno. Estos dos muertos aquí... No me dejaron nada. Sí. Hay unos paquetitos por ahí. Bien. Vehículo de policía. Un paquetito por aquí. Uno solo nada más. Nadie a los alrededores. A ver si puedo abrir esto. Está fácil. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay! Por un cachito. Madre mía. Un poquito más. Perfecto. Octel Molotov me queda uno. Bueno. Tendría que hacerme... Opa. ¿Y esto? 134 de daño. Esperen, esperen que esto cambia las cosas, eh. 134 de daño. Por aquí. Y uno por aquí. Y uno por aquí. Están en los colectivos lo que buscamos. Eh... Aquí. Bien. Una batería ya la tenemos. Creo que no debería... No me jodas. Justo. Abrí chacal. Abrí chacal que nos pegan un tortazo. Bien. Dos baterías. Y... La tercera. No va a ser tan fácil. Opa. ¿Y tú? Con razón había un solo... A ver cómo va con esto. Uno. Perfecto. Uno. Uy, qué bien que va este arma. A ver cómo sigue la manita. A ver, a ver. Pum. ¿Y este hasta cuándo va a seguir ardiendo? Vean qué linda la cabecita, eh. Pumba. Tranquilo. Tranquilo que me falta una batería. Yo quiero... Este. Que tiene arma. Este va a seguir ardiendo... Forever. A ver aquí. Ah. Este justo no tiene. ¿Lo puedo matar ahí? Perfecto. Y este seguramente tenemos que abrirlo también. Grite rápido. Por favor, abrite rápido que viene el tortazo. A la mejor, a la que le faltaba nada. Ok. Bien. Batería. Las tres baterías. Están lejos. Lejos, están lejos. Vamos a ir haciendo un poquito de parkour, chicos. Y ya vamos a dejar el capítulo por aquí. Pero bueno, ya ven que ya tenemos un arma que va muy bien. Ah, perdón. Ah, perdón. Otra cosita. Hicimos, cuando veníamos, camino hacia aquí, un puntito de habilidad en agilidad. Me había olvidado eso. Rodar hacia adelante. Aumenta la altura desde la que puedes caer y sobrevivir. Te permite liberarte al instante. Patada rápida. Los enemigos lanzados con agarre quedarán noqueados, por lo que serán vulnerables a los golpes finales. Bien. Podría, a ver, deslizarse. Esto nada. Mirar atrás. No me interesa mirar atrás. Pero bueno, esto si los agarramos... Quiere decir que quedan noqueados. Eso lo podemos utilizar en nuestro favor para darle la patada con la cual los liquidamos. Vamos por ahí, a ver qué pasa. Pero bueno, ya saben que si queremos subir más rápido de nivel, estamos condenados a salir de noche. Eso nos daría un doble puntaje de experiencia. Oh, no, no. Cuidado. Bueno, ya estamos aquí con nuestros colegas Tolga y Fatim. A ver si hay algo por aquí. Nada por aquí. Botequín. Esto nos viene de maravilla. Están buenos porque no es necesario... no tienen cerradura. Siempre algunas cositas podemos rescatar de ahí. A ver, para entrar teníamos que ir... por aquí. Bien, a ver. Amiguitos. Amiguitos. Bueno amigos, vamos a dejar el capítulo por aquí. Tenemos aquí para dormir, pero igual es temprano. Eh... Así que bueno, nos vemos el próximo capítulo, chicos. Como verán, eh... La misión... El capítulo de hoy no nos dejaron escapar junto con Erol. O sea, no es que él nos abandonó, sino que de afuera, cuando él dio el nombre nuestro, eh... Le dijeron que no podía llevarnos. Así que por lo tanto tenemos que seguir aquí sobreviviendo y ver cómo se desarrolla la historia. Eh... Ya más o menos nos hicimos amigos, entre comillas, de Karim. Es el mano derecha, o uno de los manos derechas que tiene Ryze. Eh... Y bueno, hicimos una misión secundaria. Nos dio más puntos. Que los necesitamos y mucho para subir de nivel. Nuevas armas. Que hacen ya de a poco, van haciendo más daño. Y... Bueno, chicos. Próximo capítulo. Mucho más contenido. Así que, como siempre digo, cuídense, pasenla bien. Nos vemos en el próximo capítulo.